Son muy pocas veces en la historia en la que un invento o avance técnico logra cambiar de forma significativa el mundo en que vivimos. En la historia de la humanidad podemos señalar concretamente dos ocasiones en lo que esto ha ocurrido. La primera estaría sujeto a la revolución neolítica con el descubrimiento de la agricultura, la cual nos posibilitó avanzar de una sociedad tribal nómada a una sedentaria que construiría las grandes civilizaciones e imperios que todos conocemos. Y la segunda y más reciente sería la revolución industrial, basada en el avance tecnológico que reemplazó el esfuerzo humano por la máquina en los procesos productivos, lo que supuso una transformación de la realidad de forma radical, en la medida en que los talleres artesanales daban lugar a las industrias de producción en masa, así como a los nuevos medios de transporte y comunicación que interconectaban el mundo como nunca antes lo había estado. Frente a cada una de estas revoluciones, la vida de los hombres y las mujeres cambiaron para siempre, trayendo nuevos modelos de sociedades consigo. La cuestión es que podemos estar frente a una tercera revolución que desde hace décadas está transformando nuestra realidad y nuestra forma de vida. Me refiero, como no, a la revolución digital. Verás, antes de la invención de la computadora y el internet, la capacidad de la humanidad para generar, almacenar, procesar y transmitir información estaba drásticamente limitada. Cualquier carta podía demorar meses en ser entregada si debía recorrer largas distancias, y por ello, cada sociedad vivía dentro de una burbuja local o regional. Ahora, estamos informados de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo prácticamente al instante, y esto supone una transformación casi total de nuestras vidas, desde la forma en que nos gobernamos, nos educamos, interactuamos con otros, hasta de cómo pedimos comida. Las sociedades sedentarias e industriales están dando un nuevo paso hacia lo que muchos ya denominan como la sociedad de la información. A pesar de que esto ya da pie para hablar de muchos aspectos en los cuales nuestra sociedad se está transformando, para bien o para mal, en el video de hoy me voy a enfocar en las oportunidades que las tecnologías de la información y la comunicación han traído para muchas empresas y países para desarrollar sus economías y crear nuevos sectores económicos, principalmente enfocados a la prestación de servicios informáticos, porque son precisamente estas quienes han alcanzado el éxito en los negocios en el siglo XXI. Ahí están los casos de Bill Gates con Microsoft, Zuckerberg con Facebook y Jeff Bezos con Amazon. Y en América Latina tenemos el caso de Marcos Galperin con Mercado Libre. Y a pesar de que puedas pensar que en América Latina sea difícil que una industria basada en la tecnología pueda destacar, el caso particular de Uruguay pueda que te sorprenda, porque el paisito charrúa ha logrado posicionarse como un líder latinoamericano en lo que respecta al desarrollo y exportación de software. Así que sin más retraso, marcha a video. Primero lo primero. Dentro de toda esta nueva economía digital está la industria del software, que podríamos definir a grandes rasgos como el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y otros datos que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Dicho en cristiano para los amigos, sería la parte intangible de las computadoras como los programas y aplicaciones que podemos usar. Estos programas se pueden fabricar para brindar soluciones o mejorar la productividad de muchos otros sectores económicos. Justamente en Uruguay, este sector representa el 2,5% del PIB, con un valor de 1.500 millones de dólares según números de 2019. Nada más la verdad. Si tomamos como referencia la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, que agrupa a más de 350 empresas del sector, tenemos que emplea a más de 16.000 trabajadores. Pero se calcula que el número real ronda los 30.000 puestos por las empresas no asociadas a la Cámara, porque las empresas desarrolladoras están necesitando mucha más mano de obra, y la estructura educativa del Uruguay no está generando suficientes trabajadores cualificados como para cubrir la demanda, generando un déficit laboral, lo que a su vez genera un problema de hiper empleo. ¿Y qué es esto de hiper empleo?, te estarás preguntando. Pues, para poder cubrir este déficit laboral, muchos trabajadores que ya están trabajando, hacen horas extra o directamente toman un segundo empleo para cubrir las vacantes. Y para las empresas, esto supone una competencia entre ellas, para captar la mayor y mejor cantidad de mano de obra cualificada, lo que significa ver cuál ofrece los mejores salarios y brinda los mayores beneficios. Sí, lo sé, todo esto se escucha muy inusual, pero ten en cuenta que hablamos de una industria donde su principal materia prima es el talento humano y su oferta es limitada. Sin embargo, esto no le ha impedido a la industria de software desarrollarse en Uruguay, colocándonos en el primer lugar de exportaciones per cápita y el tercero en términos absolutos, desarrollando software para más de 52 países, destacando a Estados Unidos, que capta el 62,9% de sus exportaciones. Ahora bien, ¿cómo es que Uruguay ha logrado destacar hasta posicionarse como un referente latinoamericano del sector? Para entenderlo mejor, tenemos que pararnos en 1980, cuando este sector comenzó a dar sus primeros pasos en el país charrúa, y desde entonces comenzó a obtener muy buenos resultados. Tanto así que para 1999 fue declarado como un sector de interés nacional para el gobierno, y desde entonces cada gobierno de cada uno de los partidos que ha pasado, en especial con el Frente Amplio, ha trabajado para darle a este sector todo lo necesario para desarrollarse. Hablamos de todo tipo de incentivos, empezando por una firme apuesta sobre la construcción de infraestructura digital avanzada, como data centers y una red de fibra óptica para hogares y empresas, todo a través de la compañía estatal de telecomunicaciones, Antel, que fue la primera empresa en América Latina en ofrecer comercialmente LTE a sus clientes. Bienvenido a la internet, señor cliente, ¿en qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? ¿Puede darme dinero? Bromas aparte, desde 2017 Antel concretó con Google la construcción de un cable submarino internacional de fibra óptica para mejorar la conexión de Uruguay. Además de avanzar en la construcción de un data center de Google en el departamento de Canelones para mejorar los servicios en la región. Para el paisito charrúa, esto supone un activo muy importante para atraer empresas digitales que quieran instalarse en estas latitudes. Si bien la infraestructura digital es muy importante, también hay que destacar los incentivos fiscales que pueden llegar a exoneraciones tributarias del 100%, todo previsto bajo el marco de la ley de promoción de inversiones, la cual deja exenta a las empresas del sector de pagar el impuesto a la renta de actividades económicas, el impuesto al patrimonio y el IVA para los insumos inmobiliarios de la empresa. Y los beneficios no terminan ahí, porque las empresas de software tienen la capacidad de operar desde las diversas zonas francas que tiene el Uruguay, donde se les brindan exoneraciones tributarias para la importación, desarrollo y exportación. Como único requisito deben emplear por lo menos el 75% de la mano de obra nacional, y por supuesto ahí no están exentos de los tributos a la seguridad social. Esta cuestión de las zonas francas ha llevado a una alta concentración de las empresas alrededor de Montevideo, donde se encuentra la gran mayoría de las zonas francas que tiene el Uruguay, generando lo que algunos han llamado como el Silicon Valley uruguayo, aunque todavía hay una gran distancia a saldar. Hasta ahora todo bien con la infraestructura y las exoneraciones tributarias, pero todavía queda el factor más importante en el desarrollo del software, el factor humano, y es que sin gente capacitada y talentosa no hay industria digital alguna. En términos educativos, el Uruguay siempre tuvo un lugar destacado en los diferentes indicadores, y fue uno de los pioneros en América Latina en el desarrollo de carreras como ingeniería en sistemas y analista en sistemas. A su vez, el índice de penetración de internet en los hogares es cercano al 100%, que está apostando fuertemente por carreras técnicas dedicadas a la informática, y hay que resaltar el Plan Ceibal, el cual ha brindado a cada maestro y alumno un ordenador personal, lo que ha permitido en los últimos años mejorar el aprendizaje digital de los jóvenes y ofrecer a muchas familias de bajos ingresos, contar con una computadora con acceso a internet. Por todas estas razones, Uruguay ha logrado destacar a nivel regional e internacional en diferentes ámbitos como posicionarse en el primer lugar en el desarrollo tecnológico de América Latina según el Índice de Desarrollo de las TIC, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 2017. De nuevo la primera posición en velocidad de bajada de datos en América Latina en 2019, de acuerdo con el Speed Test Global Index, por encima de países como Israel o Irlanda. Primer lugar en el precio más competitivo de la canasta de bienes TIC en América Latina según la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 2017. Ser el primer gobierno digital en América Latina en 2018 de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas. Todos estos logros le han permitido a Uruguay entrar en el D7, que reúne a los países digitalmente más avanzados del mundo, junto a Canadá, Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda y Reino Unido. Con todo esto, cuando piensen en Uruguay, entre el fútbol, las vacas y el mate van a tener que incluir una computadora. Te podrás imaginar que las perspectivas a futuro del sector son muy buenas, sobre todo considerando que aún queda mucho trabajo por hacer en diversos proyectos gubernamentales para continuar incentivando al gobierno electrónico, promover la digitalización de las pymes, seguir mejorando la educación digital y avanzar en los proyectos de Smart Cities para mejorar la administración de las ciudades en ámbitos como la seguridad pública, generar plataformas digitales para fomentar la participación ciudadana, mejorar y optimizar el consumo energético, entre otros. Si bien todo esto se escucha muy alentador para la industria del software, hay que recordar que hablamos de un sector muy dinámico, por lo que cualquier cambio imprevisto podría suponer un golpe duro para este sector. Si Uruguay quiere mantenerse al día, debe seguir trabajando sobre la infraestructura digital para que esta no quede obsoleta en un presente donde el 5G se asoma, así como seguir apostando a la educación y formación de talento humano en mayores y mejores cantidades. Por este vídeo ha sido todo, así que te invito a que me digas en los comentarios qué opinas sobre la apuesta uruguaya por la industria del software, ¿crees que este sector podrá triunfar en América Latina? Déjamelo saber abajo en los comentarios y si el vídeo te gustó, no olvides dejarle un pulgar arriba y suscribirte para estar al tanto de nuevo contenido. Yo soy S, de La Naranja Mecánica, y me despido hasta la próxima. Adiós. CompuMundo HiperMegaRed, a Homero Simpson Vicepresidente Jr. para servirle, ¿en qué podemos servirle? Tu hermana.